¡Hola! Estamos aquí en el domo del Parlamento Hace un frío porque empezó a caer nieve Hace mucho frío ¡Muchooo! Está nevando acá adentro Sí, acá adentro porque ahí en el domo, si pueden ver, está abierto No se ve No se ve, pero está abierto y cae un poquito de nieve y mucho frío Pero pudimos ver una vista panorámica de todo Berlín Es muy hermoso Y hace frío Así que un besito para todos Desde el frío ¡Gracias! ¡Gracias!